bueno mientras que se encuentra manotas tv shot directamente desde nueva york radio de otro mundo entonces esté pendiente a charly valen con todo lo nuevo que viene por ahí este 2022 que lo que es mi gente wison el divino en la casa aquí con dj yu manota tv y el maestro charly valen nueva york radio estén pendientes todos los jueves quiero que seas mi afrodita mi doncella mi doncella ella gloriosa y caprichosa que su poco puro suelta encelosa vella hermosa y peligrosa como una rosa y yo soy una diosa ella es una diosa como el sol en la boca y el coco en la boca más por otra cosa baila 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 porque es una diosa ella es una diosa como el sol la toca adiós y y i y 4 y 5 y y 9 y Y Desde el cielo ella abajo, pa' traernos milagros, así que abran paso a la diosa. Ella es una diosa, con eso en la boca ya nos provoca más que otras cosas. Porque es una diosa, ella es una diosa, cuando el sol la toca brilla una cosa maravillosa. Ella es una diosa, yo poderosa, eres valiosa, quiero tu ambrosia, mami se nota, cuando tu notas, conmigo diosa, ven y goza, conmigo ahora. Bueno, miren, aquí se reporta Manotas Television, nada menos apoyando Nueva York Radio, nada menos aquí con Charly Valle, todo el mundo hintonizado, pendiente a todo lo nuevo que viene este 2022. Díselo, Charly Valle. Ya tú sabes, venimos con todo, rompiendo. Dile. Nueva York Radio, Wilson el Divino, Manotas TV, Charly Valle, DJ Jung, espérenlo. DJ Jung, en la cámara, ven, Jung. Grabate. ¿Y la de Blu? Ayúdete. Ahí quedaba ahí, me toco la papa ahí. Ahí va, ahí. Ahí va, 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 ahí va.